Muy buenas a todos, estamos en Spirit Fater Acaba de salir Básicamente lo que trata de este juego es un poco de gestión Vamos a tener una especie de puerto Que somos como El que controla los fantasmas Vale, gestionamos tanto los fantasmas Vamos a tener que pescar, craftear Hacemos un montón de bebidas, así que no me enrollo más Y vamos a verlo, el juego está únicamente En inglés, no hay más opción De hecho te pone opciones, lenguaje Inglés, y te pone dos flechitas Como que si puedes cambiarlo Y es como va a ser que no puedes cambiarlo Bueno, ese somos nosotros Bueno, esa más bien Y somos los encargados de la muerte De que los espíritus Vaguen en nuestro barquito Y que se sientan a gustito y esas cosas Ajá, finalmente Vamos con la vida A la parte de los poderes Espíritu Dice No Ok Ok Welcome a Estela Nos llamamos Estela Y tú Y tú te llamas Yo te veo Vale Vale, y básicamente nos encarga Pues eso El cuidar El cuidar de los espíritus Vale Válgame Menudo destaco Para lo poco Para lo poco que gruñe Lo que todo el texto que pone Una cosa espectacular Venga 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 Tira para tu casa Vete de vacaciones Va Pst Estela Estela Nuestro nombre se lo sabe Pásala, ya está Wuuu Buenos reflejos, eh ¿Qué? Un volvo, he hecho Vale ¿Se ha llevado al gato? No he coscado, estaba leyendo Ese es inapropiado ¿A que el gato se ha metido adentro? ¿Que ha sacado? ¡Mira al gato, loco! ¿Un collar? Una bola y una pelota sin más, ¿no? ¡Vámonos! ¡Crucificaos! Vale Un cinturón y un collarcillo para el gato ¡Perfecto! La esperanza ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy chaval! ¡Venga! ¡Vete ya! ¡Si lo estabas deseando! ¡Me voy a echarla, loco! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Muy chaval! ¡Muy chaval! ¡Es una forma en cosas! ¡Fantástico! ¡Vámonos! Impresionante Cállate la canción Vale, ¿nos podemos mover ya o no? Sí, me tiro al agua No, no puedo Me tiro al agua ¡Que sé nadar! ¡Ojo, ojo! Mira al gato Venga, pues vamos Eso ya, vale, perfecto Vale, podemos subir Podemos hacer aquí parcursillo Vale, ¿qué vas aquí? Vale, a la S y tal ¡Un espíritu! Vale, vale, vale Pincho, pincho A la E, vale ¡Estela! ¡Yes! ¿Realmente eres tú? Sí, soy yo Mira, ahí el gato ¿Lo ves? Ok Me importa poco la historia La verdad, no os voy a engañar Más que nada Pues no están traduciéndolo todo, ¿sabes? Que puede ser un poquito largo Vale, este va a ser nuestro vertedero Digo, nuestro barco Que vamos a convertir en casa Venga, sí Me cuentas tu historia Te piras Y dices ¡Venga, ole, 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 ole! Pues ole, ole, ole Vale Ok ¿Pero por qué quieres que suba otra vez aquí? ¿Pero what? ¿Pero por qué quieres que suba? Bueno, ya está Vamos a nuestro barco Toca la campana toca la campana en un momento la he liado ¿puedes entrar aqui dentro? dejamos aqui al bote se va vidas aqui abajo no me deja saldar eh 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 pájaro 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 vale esta esto un poco oh mira a gustito tarraxco? vamos esa es pues ya estaria super a gusto a ver que te ocurre Deja darme la chapa Y déjeme jugar ya Vámonos Epilepsia para todos Gratis Wonderful Menudo espirituaco Si, si, claro, claro Somos guay, somos Oh Talk, humor Food No items Uh, para comprar o que quieres una tienda ambulante Optimismo Bla, 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 bla Vale, esto es como para ver el status que tenemos Toma brazo Ala Eso no te lo esperabas, eh Como me gusta un buen achuchón Venga, ahí lo tienes Vale, ok Vale, ya hemos hecho una conexión con este espíritu Que ya nos comprará cosas y esas movidas Oh, no ¿Qué ha pasado con la vida? Tienes pinta de pigi, eh Sí, tengo que buscarte algo Lo he pasado súper rápido Me da un poco igual Estás hecho una mierda y que te lo limpie, ¿no? Venga, fantástico Upper side part Venga, si los iconos me guían Ya Tap para activar ¡Olé! ¡Hall Heyborn! Vale, estamos en Hall Heyborn Este es Albert Cypress ¿Y esto qué es? Vale, esto es donde venimos Eso es un autobús Para la parada de autobús Por si nos queremos ir a algún lado Vale, pues rumbo allí Ok Pues en un momento Lo que salíamos Y esto es para dormir, ¿no? Cuando tengamos sueño Perfectísimo Sal de aquí Pues nos vamos en marcha Venga, a ver Como me gusta tocar la campana Es una cosa espectacular ¡Ya! ¡Vamos! ¡Con Dios del barco! Ah, pues sí que puedo tirarme del barco ¡Ja, ja! ¡Nadamos más rápido que el barco! Somos la leche ¡Uhú! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡A pescar! ¿Cómo se pesca? ¿Se hunde? ¡Eh! Vale, yo de momento tiro Y que pesco unas botas Ok Unas botas viejas ¡Fantástico! ¡Lanza! ¡Yiji! A ver, a ver, a ver Que pescamos Tres Dos Uno ¡Moder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ni respirar le he dejado ¡Tira para arriba! ¡Un pececillo! ¡Un herring! Toda mi vida estaba deseando tener un herring Venga, la última, va Mira, esto sube de experiencia Yo creo que sube de nivel ¡Ay, que te he pillado, eh! Y parecía que no ¡Tontarrón! ¡Tira para arriba, tira para arriba, tira para arriba! Otro herring de estos ¿Sube esto? Sí, un poquito más Venga, ahora sí, la última, eh Ya la última, de verdad Fíjeme, me mola subir esto de nivel Me he venido ya arriba A ver, venga Vamos Tres ¡Ay, ay! Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío ¡Ay, lo tienes! ¡Lo sabes! Otro herring de esos Venga, ya, salta aquí Salta aquí y nos emocionamos Venga, ha dado otro abrazo Gracias Vale, somos súper amigos De comida, nada Y esto no me deja El gato se revuelga Ok ¡Eh! ¡Palo va! ¿Qué es ese palo? ¡Relax! ¡Relax! ¡Toma relax! ¡Toma relax! ¡Uh! ¡Que llegamos! ¡Que llegamos! ¡El vertedero llega! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Albert Shepard discovered it! Ok Ojo aquí Hay muchos estrellados, eh Toma Tengo un mega yo-yo Y además En mi cinturón Flipas Vale Aquí no hay que hacer nada, ¿no? ¿Era por si acaso? ¡Gallota! ¡Uy! Ya hemos llegado Nos mandará a algún sitio Eh... Yo en el car... Sí, que vaya con más calma ¡Que no puedo ir con más calma! ¿Por qué me cuentas tantas historias? ¡Vámonos! ¡Rema que rema! ¡Rémalo! La ciudad está por otro lado, eh No es por nada Hemos venido de ese lado Bueno, en fin Over here Welcome to my safe area I'm a traveler What is my present Se llama Albert Ok Vale, este va a ser nuestro trader personal Nuestra sopa al sopi Venga, vamos Vamos Vámonos ¡Vámonos! Dale caña Sí, sí, sí No para de reírse el tío, eh Vale Talk 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 Ya Vale, para Eso es Esto me gusta a mí Vale, esto es para Mejorarlo todo Me gusta Perfecto Tenemos 0.000 0.000 0.000 Y vamos a Beginner Vale, pues hemos mejorado nuestro barco a Beginner Este cuesta 400 1.200 Y este cuesta Ingredientes Y 250 Perfectísimo Necesitamos el Mapple Log Y el Limen Stones Vale, pues ya estaría No hay más, ¿no? Vale ¿Qué quieres ahora? Vale, podemos Ah, bueno, sí Que podemos crear edificios Y hacerle subgrade Y cosas de esas Quiero ir a mi barco ¿Cómo puedo ir a mi barco? Quiero ir a mi barco Porque barquito nazi Vamos ahí Venga Finalmente Bueno Finalmente Bueno Sí Vamos Eso es Dale caña Ya, ¿me dejas? Sí 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 ¿Puedo? 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 Vale ¿Qué hacemos ahora? A ver, inventario Perfecto Tengo una llave Tengo una llave Una pota viejas Y tres pescados Esto es enorme ¿Puedo? ¿Puedo vender? ¿Cómo tiro todo esto de aquí? Me lo habrán explicado, ¿sabes? Pero como no he mirado nada No puedo seleccionar nada A ver, calma Esto es un poco meh, también te digo Vale Esto es El place Lo tiramos al mar En plan de no me interesa para nada Ok Vale, lo he movido O sea, espectacular Vale Lo vamos a remover Y me van a dar todo eso, se supone Perfectísimo Maravilloso Perfecto Hemos limpiado todo esto Con lo cual Fantástico Vale, ya estamos Y ahora tenemos que empezar a construir casas Me imagino Espera, me dejará Vale, sí Ahora ya podemos construir casas Vale Entonces tenemos por aquí Necesitamos limestone No sé cómo se escogerá el limestone Pero quiero buscarlo Vale, madera ya tenemos O sea, eso es importante Vale, podemos hacer esta casa El menú de compra en sí es un poco meh, vale Y podemos hacerlo tanto alto y bajo como nosotros queramos Ok, vale Vale, pues vamos a poner taque ahí, por ejemplo Vamos para abajo Vale, tenemos una nueva tienda Yo primer Una nueva tienda, no Very nice Dime 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 Very nice Dime Tengo mucha hambre, que lo sepáis Vale, vamos a poner una cocinita Y vamos a cocinar un poquito Tengo unos pescadetes Tengo unos pescadetes recién pescados Fresquitos, fresquitos Vale, hay que tener que reírse de la sangre Ok Nos metemos en casa Tenemos para sentarnos Tenemos para... Para nada más Mira que hoy nos sentamos ¡Ole! ¡Ole yo! Vale Vamos a ver si podemos construir una cocina En plan Nosotros saltamos, no lo había pensado ¡Puil! No tengo ni papipas Ni papipas tengo Vale, aquí dentro tenemos una cocina, ¿no? No, 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 no Entra para adentro Vale, esto es para viajar Calma, calma, calma un mes ¡Eh! Mira Perfecto Pover espacio Unidota Tabulador RRR Trabajo Pues... Ok Cojado Yelfis Vale, pero si ya tengo Yelfis ¿Para qué quieres más? Venga Vamos a pescar un Yelfis Venga Uno rápido, ¿eh? Que ya tengo Tres ¡Due! ¡Vai, vai, vai! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Ese es nuestro! ¡Y nos llevamos el Yelfis! Ah, no, es un Jerry Venga, ¿la qué? Eh, ir a un Famishet Y el Becker, se mantiene el filho de Tugger Vale Y... ¿Y cómo me lo... ¿Cómo me lo pinclo? ¿Qué de cosas tengo? La pregunta es ¿Dónde se cocina esto? ¡Ya tengo uno! Vamos Comida No, 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 no No puede dejarse Tengo que cocinarlo de verdad Dale un abrazo Vale, vamos a descubrir Donde se cocina Joder, es que aquí ¿Quién tiene comidita? No, no, no Deja al gato Un momento de acariciar al gato Vale, por aquí no hay cocina Ok ¿Y dónde puedo cocinar yo esto? ¡Qué locura! Venga ¡Rema que te rema! ¡Rema, remalo! Yo una cocina me pongo yo Venga, vamos Que seguro que tú me ayudas con esto ¡Va! ¡Se mea el tío! Vale No me ayudas No me ayudas No me ayudas No me ayudas ¿Cómo? ¿Cómo cocino? ¡Páram, pam, 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 Anda Buenísima Buenísima como limpio el barco Buenísima Eso es Ahí estaríamos Oye, tú y la planta de arriba que tienes Nada, no No hay planta de arriba aquí Está bajando la reputación, ¿eh? Ok, nos amplía ¡Uy! Lo que nos amplía el mapa, tú Meteoritos No, 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 espera, espera, espera Que no, que estaba viendo, que estaba viendo Vamos a ver Con calma Te me calmas ¿Esto qué es? Venga, vente para allá A ver qué es esto Si nos da para cocinar o algo de eso Vale, no sé cómo va el tema de la cocina No te voy a engañar Aquí lo que nos dice Es que ven para abajo Seguro al jelly fleas Voy a cazar jelly fleas Bueno, pues mientras que vamos a por los jelly fleas Esto es lo que trata de viajar, yo creo Tiramos, 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 tiramos Venga, pues nos vamos llevando Voy a esperar un poco Mira, que estamos a punto de llegar al sitio A ver, a ver Aguanta Aguanta Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No tenemos Otro jelly fleas Ahí, perfecto Vale, ya hemos llegado Salta aquí Que llegamos al puerto Olo ¿Puedo bajar aquí? Sí ¿Puedo cazar algo aquí? ¡Pues el agua, niño! ¿Es una parada de autobús? ¿Cómo vamos? No puedo subir ahí, ¿en serio? A ver Digo yo No puedo subir No puedo hacer nada Vale, vamos de aquí Aquí no hacemos nada Vámonos a esta isla Venga, todo trapo Vámonos ¿Puedo construir algo más? ¿En plan de ahora que tengo más recursos? Editar y construir, editar y construir Y necesito Unic, la única Vale, nada Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí Nada por allá Dice que tenemos hambre Pero lo de cocinar Lo llevamos un poco ¿Eh? Salta ahí ¿Qué más? Bueno, estamos ahí Estamos ahí Tiene mucha hambre Ya, pero no sé cómo cocinar Sinceramente A ver, gatete Ojo, espera Ojo, espera Yo voy por aquí Yo voy por aquí Trasteando Voy tocando cosas Vámonos Así me gusta Semillas De todo Tengo ¿Qué hay? Aquí puedo bucear Este Espera, hombre Que estoy Ay, va uno de estos Qué bueno Sigue nadando Sigue nadando Que te dejan Sigue nadando Sigue nadando Voy aquí a ver Si me dejan nadar O algo No tiene pinta Vale, sugo para arriba Ahí estamos ¡Ajá! ¡Yes! Ok Vale, vale, vale Vale, vale ¡Sep, sep, 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 sep! Recordamos Vale, hay que seguir el mapita Esto Esto que me permite ahora ¿Qué tengo ahora para hacer? Nada de eso Tengo una esquirla Vale, vamos a buscar dos más A dormir, ¿no? Venga Ah, dormimos con el gatete Tranquilamente Que pase la noche Eso es Que por la noche Por lo visto Nos podemos estrellar Así que pasamos la noche Con toda la calma Del mundo mundial Dormimos Nos levantamos Por la mañana siguiente Totalmente hambrientos Porque sigo con hambre El tema del hambre No sé Cómo lo lleva Amanece Que no es poco Z Vale, para ver la trayectoria Ok A ver, pues Podemos ir ¿Cómo es el meteorito? ¿Aquí qué conseguimos? Sí Tresur Sobres Vale Vámonos aquí Tengo curiosidad Vale Y vamos a hablar con esta mujercilla Tengo para plantar ¿Qué pasa, muchacha? Está en las últimas, eh O está durmiendo No puedo hablar con ella Ahora ¡Despierta, hombre! Tengo que hablar contigo No puedo No lo deja Pues nada Sigue durmiendo ¡Vamos! A ver si pulsamos la Z Se ve por el viaje Ok Pues En vista de que No puedo hacer mucho más En plan Todavía no tengo cocina Pescamos, ¿no? Mientras que llegamos La, 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 la Un pescadito Me voy a llevar Tres ¡Ay, ay, ay! Lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido Es nuestro ¡Vamos! ¡Vamos! Y unas botas Bueno Unas botas viejas Algo podemos hacer con ello Vale Ahora voy a esperar un poco Quiero que se baje del todo Se está complicando esto, ¿eh? Espera Que pesco aquí algo Madre mía Ve suave, ve suave Vamos Vamos, pececillo Toca campana ¡Peligro! Cuidado ahí Cuidado ahí ¿Dónde estamos, muchacha? ¡Vámonos! ¿Dónde estamos? ¿Cuánto falta por llegar? Ya estamos aquí En la zona esta de... Tirate al agua ¿No puedo? ¿No hay nada? No es que se vea mucho aquí, ¿no? ¡Ojo! ¡Uy va! ¿Cuántas más? ¡Eh! Es en verde, es en verde Ah, vale Que tengo que... Espera, espera Sube, 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 sube ¡No me hagas esto! Sube rápido Sube, sube ¡Vamos, vamos! ¡No pasaréis! ¡No pasaréis! ¡Soy como Gandalf! ¡Qué rápido! ¡Qué alto van, ¿no? Vale, los... Vale, 30 glimps Vale, esto da un dinero ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ninja! ¡No! ¡Que ese es el grande! ¡Que ese es el grande! Y se me escapa el grande ¡Corre, corre, corre! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Qué más, qué más! ¡Qué es el dinero que perdemos! Ven aquí, ven aquí Sube aquí, sube aquí ¿Pero por qué no subes ese tejado? Ahora, ahora subes ¡Vamos, vamos! Que son minijuegos Para conseguir monedas ¡Vamos! 10 glimps ¡No salte, gato! ¡Moder, mío! ¿Pero qué hago tirando? Ya no me tiro más al agua ¡Vamos, sube! ¡Madre mía, está la nube! ¡Sube, sube! Es el verde, el verde, el verde El verde nuestro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! Este grande no lo perdemos Este grande no lo perdemos ¡Oh, sí señor, sí señor! ¡Vamos! ¡Que me vuelvo loco! Dame más, dame más ¡Van por el fondo, van por el fondo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué ha pasado? Yo no sabía esto ¡Ay, sí lo llego a saber! Ok Impresionante ¡Buah! Pues lo puedo hacer mucho mejor, créeme Una cosa espectacular ¡Avance! ¡Avance! ¡Vale, vale, vale, vale! Vale, ok A ver Build the kitchen Vale, ahora sí Ahora sí podemos hacer un kitchen Como es debido Vamos a hacer una cocina Vale, vale, vale Requería materiales Vale, los brittle y estos Se cogen aquí Ok, pues La cocina ¡Ah! Mira, si lo gestionas así Se va cambiando el edificio Vale, vale, vale De momento ponte aquí La cocina un poco más a mano, ¿no? Ok, 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 ok Vale Te gusta mi cocina, ¿eh? Un artista Vale, tenemos ya cocinilla No hay nada Toma brazote, hombre Tú me enseñas Yo te doy brazote Que te gusta Y... Perfecto ¡Ah, cocina se ha dicho! Ande Espera, ¿cómo es esto? Puki Y recipientes ¡Ah! Tengo que sacarlos yo Vamos a ver ¿Cuánto llevamos? Media orilla Bueno, a ver De momento, ¿qué tenemos? Tenemos peces Tenemos rábaros Tenemos mazorcas Tenemos maíz Tenemos... No tenemos nada Tenemos hir Tenemos maíz Tenemos... Buf Ajá Bueno, o sea que ya Ya he metido Tengo 205.000, ¿eh? Poco se habla Ah, vale Que está aquí el este Calla, calla Meto uno Y cocinar Un pescadita al horno ¡Rico, rico! Y... Tengo que sacarlo yo Cuando dé una vuelta Está Puedo ir haciendo cosas Mientras Sí, ¿verdad? Vale, pues rápidamente Nos vamos a ir Aquí Vamos a trincar cosas Ven, vamos a ver Cómo va el pescadete No se nos queme No sé si lo saca Un poco pronto Espera, a ver ¿Recetas? No hay recetas Recipiente Venga Voy a meter otro Mientras le voy a dar A esta tipa de comer Que tenía hambre No hay tema viable ¿Cómo que no? Si tengo... Acabo de hacer Un pez al horno Pero bueno Cocina No sé A ver Aquí hay como un este Que no sé exactamente Cómo funciona No sé si es la sombra Del palo este Nada más Hay que esperar A que llegue Y haga Y cogerlo Calma, calma Sí, sí, sí Calma, calma Calma Ya voy Ya voy Ya voy Estoy cocinando Déjame A ver Voy a esperar A ver Qué pasa Si no lo cojo yo A ver Voy a salir Y que no Pero bueno Muchacha A ver Lo de cocina Vamos a cocinar Esto ¿Puedo meter más cosas ahora? Uy, lo acabo de sacar Vale Y un... No ¿Y un rábano? Vale No Dos rábanos No Pero dos rábanos He dicho que no Pues ahora que sí Vale Voy a ir No me dejes saltar para abajo Será perrete Corre, 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 corre... Se me quema la comida Ahí estamos Aquí no hay para... Come on, come on, come on, come on, everybody Let's go Venga, entra aquí No sé cuánto tiempo lleva cocinando esto Vale, ahora si lo quieres o no ¿Tampoco? ¿Tampoco? Pero bueno, muchacha A ver, ¿y esto de las recetas cómo funciona? No tengo recetas, ¿no? Pero, a ver Yo puedo meter una cosa, ¿no? Vale, eh Voy a meter uno de estos No me deja meter más, ¿no? Vale, lo cocinamos ¿Y ahora qué pasa? Porque ahora el tiempo no corre ¿Lo dejo aquí en plan que se me queme? ¿O terminará solo? Tengo mis dudas, ¿eh? En briselle Herry Semillas Uh, tengo cosas que podemos vender, ¿eh? Ha sonado ping Port comp Ah, o sea, cuando vuelve a sonar ping Es cuando tengo que sacarlo Entonces, si yo le meto un pescadete Y yo aquí lo dejo hasta que haga ping Toma unas palomitas Rico, rico mis palomitas, ¿eh? Flipasame Increíble ¡Vámonos! Palomitas, palomitas, palomitas Vale, vale, vale Me ha dado un opol Ok Uy, la tierra, ok A ver, esto... Voy a esperar a que pueda sonar ping Voy a ir a recogerlo Vale, tenemos ahí... Ok, ok Rescuit, rescuit, rescuit Vale Controlamos todo Vale Voy a ser en cof Y tengo que construir un fiel Ahora viene a por lo del fiel este A ver qué es y qué requiere Quiero esperar a ver si termina y hace ping Vale Entonces lo saco ahora Ahora sí Vale, vale Vamos a dejar... Y ahora en recetas... Efectivamente Vale, pues vamos a dejar cocinándose Un rabanito Y hasta que suene ping Vámonos de aquí Vale, a construir Eso es Construimos No construimos Nada Vale, pero ya tenemos pasta Ya podemos comprar más cosas Ya podemos ir... Ahí está, ahí está Ya controla ahí, sí Vale De hecho tenemos un sitio nuevo donde ir Pues venga, al sitio nuevo Total, de perdidos al río Salimos por aquí Vamos, que estaba en viento un poco Eh... A ver, alguna misión más Food No te voy a dar food Ok Vale, está súper contenta Confort y food Vale, me gusta estar confortable Y la comidita Muy bien Esto va a sonar pit en breves ¿Lo escuchas? Está comida lista Vámonos Vámonos Vale Pues vamos a poner más, ¿no? Vamos a hacer más pescaditos Eso es No sé para qué sirve la comida Pero cuanto más vayamos haciendo Mucho mejor Dale, caña ahí Dale, caña ahí Coge más peces Coge más peces Cómo le gustan los peces Yo antes pensaba que esto era en plan Para que suba de nivel Pero no Es lo que tarda sin llegar ¡Eh! Me despisto en llegar al otro lado Y... Unas botas Bueno, un pececillo Un pececillo Venga, uno más No da tiempo Un pez más Increíble Increíble, pero es cierto Un pececillo más no da tiempo Venga, vamos Un pececillo más ¡Eh! Vamos, 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 vamos Y unas botas muy ricas Eso es ¡Hala! Quita de aquí Bueno, a ver, ¿qué nos falta? Evitar, no, construir Evitamos madera Rápido ¿Esto puedo hacer algo con ello? ¡Ah! ¿Qué se puede bucear? ¿No he encontrado nada? No he encontrado nada ¡Bucea, hombre! No, nada ¿Y aquí se puede bucear? Ah, o sea, que se puede bucear donde quieras Antes no me he dejado bucear, ¿eh? ¿No puedo bucear? Ah, pues sí Vale, 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 vale ¡Eh! Esto ha sonado ya, eh Perfectísimo Vale, hemos llegado a algún lado O sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea es Venga, vamos a ver ¡Pam, pam, 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 pam Eh, Sid and the Future A ver, ¿qué quieres? Eh... Hablar con Jiwen Y construir el fiel ¿Tú cómo te llamas, por cierto? A todo esto ¿Tol? Tú lo eres Toma un abrazo Vale, vamos a buscar a Jiwen ¡Eh! 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 ¡Oh! Aquí no hay ninguna Jiwen Está al final de todo ¿Cómo? Vamos a tener que coger la barquita Ah, me caso Sí Sí, 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 sí ¡Hondo! Que se viene con nosotros A ver, baja para... Ahí estamos ¡Venga! ¡Adelante! Hablar con Jiwen Debo construir un fiel de eso Pero no tengo ni idea de lo que es ¡Oh! Medio en clima Vale, perfecto Vale Sí Pues eso Quédate, quédate ¡Eh! ¡Majestad! ¿Cómo? ¡Sierra que te sierra, sierra, siérralo! ¡Hoy va! Que tengo que moverlo yo Dale, dale, dale Cuidado, ciervita Que te cae esto ¡Gato! ¡Sal de ahí! Por un pelo, ¿eh? Bien hecho Perfectillo Es que no hace falta ni saber inglés Vamos a ir a tope con todo Vamos a ir a tope con todo ¡Vámonos! Pilla, 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 pilla ¡Eh! ¡Rabustillos! Eso es Seguro que hay aquí un plan Si saltas aquí Y coges esto Y saltas más allá Alguna cosa te llevarás Bueno, a ver Algo más que se pueda Nada, los árboles Póntalas más Deja acariciar al gatillo Detrás de los arbustos Que sea el que le estás haciendo Venga, a ver Lo que tenemos por aquí ¡Oh! Otro ¡A cortar! Venga, caemos de lado ¡Fusión! Ahí lo tenemos Mueve, que te mueve Mueve, muévelo Mueve, que te mueve Mueve, muévelo Y el árbol corto yo Ahí estamos Buenísima Dame, dame, dame cosas Dame cosas Dame cosas Que me caigo Oye, por aquí abajo No habrá nada así En plan Sorpresa, ¿no? Me he metido a bucear Por el que dirán Nada, ¿no? Vale, pues subimos aquí arriba Y a picar, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ah! Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Escucha Dale otra vez ¡Vámonos! Buenísima ¡Uf! La va al gato de milagro Vale, tengo que cargarlo Pero no del todo Venga Buenísima Dale otra, dale otra, dale otra ¡Te reviento esto! Nada ¿Más? ¿Seguimos? ¡A bucear! Me ha gustado la tontería de bucear, ¿eh? No, ya está No saca nada Sería evidente ¡Muy bien! El gato de repente ha desaparecido Y ha salido detrás del agua O sea, desde el agua Vamos Vamos ¡Mio parkour! ¡Mio parkour! ¿Cómo me muevo? ¡Sígueme, gato uno! ¡Sígueme! Soy más rápido que tú Soy más pelado ¡Salto más alto! ¡Madre mierda, gato eres! ¡Ja! ¿Qué es lo que ocurre el gato? ¡Ya estamos aquí! Un poquito de talk ¿No? Muy bien Nos vamos ¡Vámonos! Estamos en el barquito Estamos en el barquito Vale Dice que Que vayamos a dormir Pero antes de dormir Que hay que tocar La campanita ¡Cómo me gusta, eh! Que tontería más pintura Vale Venga Pues a dormir Sí El de noche Hay que dormir No se puede navegar No tenemos faros La podemos liar Ni tan mal Bueno, ¿qué llevamos? 40 minutillos Yo creo que lo podemos ir dejando por aquí ¿No? Para que veáis cómo es el juego Cómo trata De que no hace falta que tampoco sepa 100% inglés Sí te recomiendo ir introduciendo Lo más importante Esas palabras en amarillo Grandotes que te salen Pero bueno Y luego ya sabéis Que aunque no tienes mucho de la historia Pues las mis sencillas Pues tabulas Ahí lo tienes Ya, muévete, muévete Estírate, estírate, estírate Estírate Ahí lo llevamos Miren, miren, miren cómo se mueve Mi Goku, eh Mi Goku Miren Cosa increíble Buila fiel Pues ya estaría, ¿no? El Buila fiel ¡Pam! Uh, más dinerete Y zona nueva Quiero ir a por dinerete Y lo vamos a dejar Sí, 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 sí Ahora que sé cómo funciona esto Vamos Te contaré yo La que vamos a liar El, el Buila fiel Este Tendremos que ir a hablar Con el tiburón Con Don Shark Buila fiel Efectivamente Buila fiel Ah, te voy a poner Uf, voy a darle esto Bueno, pues De momento Tal que así Ya iremos reestructurando esto Yipi 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 Que rápido Me llega al fiel Ah, vale, vale Esto es el fiel Ah, pues Le puedo poner esto abajo Y la otra la subo arriba Ok, ok, ok A ver ¿Qué haces con la vida? Vale, vale, vale Ya te entiendo Semillas De cor Por ejemplo Plantadas Dale agua ¿Cómo le doy agua? Anda, mira Con la regadera mágica Me tenía que buscar agua Niño Estas, estas ¿Por qué? Porque yo lo valgo Riega Que te riega 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 Ojo Corre Que ya viene Rápido Vale Vamos a salir de aquí Sapo la puerta Ahí estamos Uf Esto es buenísimo Porque desde aquí Subo y bajo Subo y bajo ¿Qué quieres tú? Rápido Corre, corre, corre Tira, tira, tira Vamos Que ahora con dos altura Vamos a coger de todo Vamos Vamos Quiero dinerito fresco Eso es trampa Eso es trampa Que tan arriba no llego ¡Qué tramposos! ¿Cómo saben que ahora controlo más? ¡Qué tramposos! Vale, van por abajo Y por arriba Corre, corre, corre Se me va ese Y una leche Buenísima Buenísima Madre mía Por favor Salta, salta Vale, al agua no te tires Al agua no te tires Que la liamos Vale, van por abajo Más lenta, eh Corres poco Hay que hacer más deporte Vale Buenísima Ha llevado una azul O sea, una verde Vamos Eh, aquí abajo Vamos Vamos Se me escapa uno Uh, que son como peces Como aceleran los perros Dale, dale Da la campana Da la campana Subete, subete, subete Subete Pero bueno Vale Hemos pillado el verde Importantísimo Vale Ahí estamos Ahí estamos Los jellipops Los tenemos que llevar Ya estaría No hay más No hay más No hay más Seguro No hay más No hay más Ya está Todo genial Eh Venga Toma un pececillo Perfecto Somos amigos Eh Un abrazo Siempre se pone con cara de Oh Ya está acostumbrada Bueno, vamos muy bien Vamos muy bien Con esta señorita Vale Eso es Eso es Eso es Nada hay que buscar aquí Nada hay que buscar allá Vale Pues esto es para conseguir pasta Cosa que me gusta Vamos a editar un poquito esto No No me ha No me ha gustado Vale Este Hasta el infinito Y más allá Oh Dios mío Es lo que podemos liar Vale Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Vale Así me gusta más Y así me gusta más Todavía Perfecto Vale Mejor colocadito Coordinadito Y fantabuloso Tenemos la cocina a mano Y el huerto a mano Vale Que es lo más Cómodo Esto ya es regal por regal Eh Vale Que viene a servicio La tierra está un poco más reseca Y ahora se ve como un poquito más marrón Más húmeda Me gusta Eso hay que tenerlo en cuenta Vale Cuando esté sequito hay que echarle agua No nos dicen Eh Necesito agua Sino que tienes que estar tú atento Vale Vale Como rollo en la cocina ¿Sabes? Me voy a ponerme a cocinar Pero mejor no Vale Yo lo voy a dejar por aquí Este juego acaba de salir Lo estoy grabando el mismo día En el que está saliendo De hecho os lo pondré No voy a hacer serie de esto Más que nada Porque me voy Vale Estoy aquí un par de días más Como mucho No creo que dure más Y me tengo que ir Con lo cual Habéis visto el juego Veis como es Como se gana dinerito Los primeros pasos Las primeras impresiones Me gustaría ir Como me mola todo va a ir No Pero lo he trincao ¿No? Si lo he trincao Vale, vale, vale Nos podríamos ir ahora Donde el shark Y todo esto se puede ampliar ¿Vale? Se puede ampliar un montón El barco La zona de construcción Y todo Y muchísimas cosas más Pero que no lo vamos a ver hoy Esto es una de Vente aquí Flaccid Con No sé qué Seed Carrosid Vale, un montón de semillas Pero si yo me vengo aquí En plan Desde Mordor ¿Sabes? Y me voy a dormir En plan Cuando lleguen Me avisas No se puede ¿No? No se puede Vamos 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 Bueno Yo lo voy a dejar hoy por aquí Primeras impresiones Si veo que os gusta mucho Y me lo ponéis en los comentarios Seguiré con esto Si no simplemente lo tenéis aquí Lo podéis ver Lo podéis conseguir con el Game Pass De la Xbox Y nada De bueno De Microsoft en este caso Así que Fantástico Espero que os haya gustado Y en el próximo video Adiós Chao Chao